Y suben las consultas en verano de familias que quieren que sus hijos bajen aquellos kilos de más adquiridos durante las vacaciones, pero se puede poner a un niño a dieta. Bueno, para empezar, hay que entender quizás ese concepto, el de dieta, y en eso nos va a ayudar Samuel Acosta, que es nutricionista. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues empezamos por ahí. Dieta, porque claro, poner a dieta a una persona a veces hasta no produce rechazo a la palabra, ¿no? Claro, el problema es que tenemos asociado la palabra dieta a cosas muy restrictivas y con el único fin, normalmente de quiero bajar de peso o subir de peso, pero en el 90% lo que se asocia a la dieta es a bajar de peso. Y claro, eso enfocado a un niño puede llegar a ser peligroso o incluso contraproducente en muchos casos. ¿Se puede poner a un niño a dieta? Porque mucha gente quizás se cuestiona, si está creciendo, ¿por qué ponerlo a dieta? Yo diría y me atrevo a decir que no es la forma correcta de solucionar un problema que pueda haber por temas de peso. No se le debe mencionar la palabra dieta, no se le debe mencionar tienes que bajar de peso. Creo que se tiene que enfocar desde otro punto de vista y creo que es momento ya de ir cambiando ese concepto porque cada vez hay más casos de bullying, precisamente un poco asociado a esto. Y lo que hay que fomentar son hábitos de vida saludable, dar ejemplos, fomentar la actividad física. No el, ¡ay, voy a poner a mi hijo a dieta porque ahora las dietas son las modas! Y mucho menos sin un profesional que te pueda guiar de cómo hacerlo de forma correcta. Sin embargo, si hay familias que han tocado la puerta a un profesional, como ha sido tu caso Samuel, preocupados quizás por esos kilos de más que ha adquirido su hijo o su hija durante estas vacaciones, y han venido pidiendo algo de ayuda. ¿Qué les recomiendas en estos casos? Claro, está bien por un lado, pero está mal por otro, porque hay que saber cómo se lo enfocas al niño, o sea, qué palabras utilizas delante de él, comentarios que muchas veces pueden llegar a ocasionar daño, aunque parezca que los niños o las niñas no lo entiendan, son conscientes de muchas palabras que reciben. Y entonces hay que enfocarlo en consulta como, pues te voy a enseñar a comer de manera saludable, aunque más bien mi trabajo va a ir enfocado a los padres y a las madres. Y tiene que ser el espejo precisamente en el que se reflejen sus hijos e hijas, ¿no? Exacto, muchas veces el trabajo va enfocado a ellos, no directamente al niño o a la niña. Quizás si los padres, las familias hayan llevado durante toda su vida unas pautas saludables, quizás sus hijos no tuvieran ese tipo de problema. Claro, hay que pensar que los niños y las niñas actúan un poco por espejo, ¿no? Y si hay unos malos hábitos en el núcleo familiar, ellos van a repetir esos comportamientos o van a tener esa relación tóxica con la comida. Entonces creo que el primer paso antes de poner a tu niño a dieta es ver qué relación tienes tú como padre o como madre con la comida antes de forzar a tu hijo o a tu hija. Tienes que bajar de peso, ¿sabes? Trabajar en nosotros mismos. Bueno, hablas precisamente de esos comentarios dañinos que podemos provocar quizás cierto impacto emocional en los más pequeños, no es eso de estás echando un poco de tripita, seguro que el uniforme este año no te va a caber. Eso hay que evitarlo y simplemente teniendo en cuenta que quizás hay preocupación por parte de las familias que pueden llegar al cole y ser víctimas de bullying. Lo hemos visto recientemente en un caso que comentábamos antes de entrar en pantalla, Samuel, de a un niño que lo humilló precisamente por su peso, ¿no? Hay que tener en cuenta que las palabras tienen mucho, mucho, muchísimo poder y una palabra maldicha, un comentario maldicho puede ocasionar un problema a largo plazo en esa persona. Y te digo, a día de hoy el caso ese que comentas reciente de un niño en el que se le canta cumpleaños feliz burlándose de él, gracias a que mucha gente acudió en su ayuda y recibió un apoyo externo, porque quién sabe lo que puede pasar detrás de ahí, simplemente por llamarlo gordo, que muchas veces hasta puede ser una broma, pero no sabemos cómo le afecta a esa persona y eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando antes decías de que lo de la dieta está relacionado o tenemos esa mentalidad de que vamos a entrar en un periodo de alimentación restrictiva, en ese caso a los niños hay que darle también alimentación acorde a su edad, acorde a su cuerpo, porque eso de que a lo mejor nuestras abuelas, abuelos decían, come, come, que estás creciendo y que ya tendrás tiempo de ponerte a dieta, como que eso no. Exacto, hay que tener en cuenta pues muchos factores, ahí es donde está un poco la ayuda del profesional, el sexo, altura, la actividad física, no es lo mismo una persona que tenga un niño más sedentario a que realice actividad física todos los días de la semana. La comida tiene que ser acorde un poco a su rutina diaria. Y cuento es de importante también Samuel que los niños y las niñas participen de la compra en el supermercado, que acuden con su familia, que además ayuden en la cocina, en la cocina de los alimentos, quizás ahí son conscientes realmente de lo que están comiendo. Exacto, eso es la comida consciente, la alimentación consciente, que es antes de poner a tu hijo a dieta, enséñale a qué son los alimentos, cuáles son los alimentos saludables, aquellos que son procesados que hay que evitar, participar en familia a la hora de cocinarlos, eso hará que su relación con la comida no se convierta en una guerra. Que al final eso es lo que yo luego veo en consulta, que cuando se han cometido esos errores en un pasado, que es normal que se pueden solucionar, cómo llegas y al final detectas que tu relación con la comida se ha convertido en una batalla, en una guerra, en un sufrimiento y no tiene que ser eso. Bueno, y otro de los errores en los que caemos, ya nos dirás tú Samuel, es preguntarle al niño ¿qué quieres que te haga de comer? Que es que ahora mismo no sé qué hacerte, ¿no? Entonces dejar que el niño elija el menú no sea hasta que a cierto punto es contraproducente, ¿no? Claro, obviamente los niños van a tirar de aquellos alimentos que están más de moda o que son más ricos, más llamativos, comida procesada, comida basura, en la que al final ellos van a preferir. ¿Por qué? También es cómodo para los padres, porque es más rápido y ese es el problema, de que muchas veces lo que buscamos es la comodidad. Ah, el desayuno para el colegio, le preparo una magdalena con un zumo y venga, y una chocolatina por si le da hambre después. Que por cierto, ya que hablas de algunos alimentos, para introducir en el desayuno, ¿cuál podría ser quizás la alimentación básica en las distintas comidas al día que necesita un menor, un niño o una niña? Tiene que tener una alimentación súper variada, súper equilibrada y en la que tengan todos los nutrientes, o sea, desayunos, pues intentar llevarle siempre fruta, fruto seco, le puedes hacer un sándwich de pan integral, puede utilizar quesos tiernos, ¿sabes? Puede comer de todo, puede ser una alimentación bastante variada y evitar comentarios de, no, es que a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta tal, que eso lo hace porque les escuchan, ¿no? A la unidad familiar porque lo escucha, porque un niño no va a decir no me gusta esto porque sí. Claro, bueno, pues nos quedamos sin tiempo, pero hay una frase que me gusta tuya, que la ha cogido de tus redes sociales, un nutricionista no existe para que bajes de peso, sino para encontrar tu equilibrio con la nutrición. Sí, siempre es lo que me intento. Nos quedamos con esa frase, gracias Samuel. Muchas gracias, buen día.